La palabra electromagnetismo es una palabra compuesta por otras dos, electricidad y magnetismo, y precisamente esta palabra interpreta la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, describiendo la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos utilizando un lenguaje matemático y formulando sus leyes. La historia comienza en los años 600 a.C., donde Tales de Mileto fue el primero en descubrir la corriente estática, cuando observó que el ámbar flotado tenía la propiedad de atraer objetos livianos. Con esto fue el primero en dar el término de electricidad, que se deriva de la palabra electrón, ámbar en griego. La electricidad estática se refiere a aquella electricidad que aparece en un cuerpo cuando existen en él cargas eléctricas en reposo. Esto se debe a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un material conductor o aislante. Si un cuerpo está cargado, debe volver a su estado de equilibrio, y esto lo logra descargándose, es decir, pasa el exceso de electrones a otro cuerpo, a través del desprendimiento de energía, ya sea en forma mecánica o por chispas. ¿Cómo ocurre con las tormentas eléctricas generadas por las nubes? Demostrado por Benjamin Franklin en 1752 con su célebre experimento de la cometa. En 1800, Alessandro Volta inventó un aparato que produce electricidad sin necesidad de frotar objetos, la pila Voltaire, gracias al estudio sobre la diferencia de potencial en la superficie de contacto entre dos metales distintos. En reconocimiento a su labor, se asignó su nombre a la unidad de potencial eléctrica, el Volte. Su trabajo resultó crucial para la historia de la ciencia, ya que por primera vez logró que se produjera un flujo estable de electricidad, creándose así el término de electricidad dinámica. El término dinámico significa movimiento. Cuando hablamos de electricidad dinámica, nos referimos a los electrones en movimiento. La conexión entre la electricidad y el magnetismo ya se sospechaba desde hace mucho tiempo, donde en el año 1820, el físico Christian Orsted demostró que un flujo de corriente eléctrica a través de un hilo produce un campo magnético. Los fundamentos de esta conexión se profundizaron y fueron dadas por el químico y físico británico Michael Faraday. A Michael Faraday la idea de que las cargas o los imanes actuasen a distancias a través del espacio vacío no lo convencía. De modo que para explicar las fuerzas que actúan entre las cargas o los polos de los imanes tuvo que inventar algo que llenase el espacio y que conectase de algún modo una carga con otra, o un polo del imán con el otro, e introdujo el concepto de campo. Más adelante, armado con su imagen de las líneas de fuerza para la comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos, emprendió importantes investigaciones destinadas a producir corrientes eléctricas mediante el magnetismo. Dos descubrimientos importantes de Faraday fueron el efecto magneto óptico, denominado después efecto Faraday, y el diamagnetismo. El primer efecto tuvo gran influencia en James Maxwell en el desarrollo de la teoría electromagnética de la luz. Fueron muchos más los científicos que contribuyeron al estudio del electromagnetismo. En videos posteriores se describirán sus experimentos y desarrollará matemáticamente las teorías, que ayudaron en el desarrollo de grandes avances científicos, en las que James Maxwell unificó varias teorías creando un conjunto de ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell. La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo y resulta muy útil para el ser humano ya que hay infinidad de aplicaciones que permite satisfacer sus necesidades. Muchos instrumentos que se utilizan a diario funcionan debido a los efectos electromagnéticos, por ejemplo, la corriente eléctrica que circula por todos los conectores de una casa brindando múltiples usos, como el horno microondas, el ventilador, la licuadora, la televisión, la computadora, entre otros. Con todo lo expuesto anteriormente conlleva la importancia que requiere el estudio de los fenómenos electromagnéticos. Por lo tanto, el propósito de la asignatura es exponer los modelos actuales que implican el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, para poder contextualizarlos con el mundo real y aplicarlos a procesos industriales de diferentes disciplinas de la ingeniería. El equipo de trabajo que diseñó el material virtual para el propósito de la asignatura de física 2 está conformado por varios profesores.